¡Hola a todos! Mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, vamos a estar reaccionando otra vez. Pero esta vez algo que realmente me emociona mucho y siento que va a ser muy divertido. Y es que vamos a estar reaccionando a Cosas que no sabías hace 5 minutos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. 20 cosas que no sabías hace 5 minutos. Hay una especie de oveja que tiene dos pares de cuernos llamada Oveja Jacob. Esta es una raza proveniente de Inglaterra con orígenes escandinavos. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Aquí hay una foto de su cráneo. Fue John Brower Minnock, la persona más pesada jamás registrada. Con tan solo 37 años, alcanzó un peso de 635 kilogramos. Esta cifra es solo una estimación, ya que debido a su peso extremo y su delicada salud, fue imposible utilizar una balanza que fuese totalmente exacta. Aquí puedes ver cómo la tierra... Oh my god, cómo una persona, o sea, yo sé que hay problemas de obesidad en el mundo, pero cómo una persona puede llegar a pesar tanto por Dios, o sea, pobre. La tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. La tierra respira. Ahora ya no sé si creen en eso de que la luna es de queso. La diferencia de tamaño entre la cantante estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Ova Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. No puede ser real. Oh por Dios. A veces también nos quejamos de nuestra altura, ¿no? Pero vieron a este hombre dos metros con 24. Por Dios, ¿con qué lo alimentaron? ¿Qué le dieron Danonino toda su infancia? Por Dios. En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, cúbrete el ombligo. Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. ¿Sabes qué son los tardígrados? O sea que esa persona no puede ir a la playa directamente. Es una locura pensar que alguien le tiene fobia a los ombligos. O sea, aparte en verano, como digo, es imposible no verlos. La gente le gusta usar top que tengan esa parte descubierta, ir a la playa, así sea en la piscina de tu casa. Alguien siempre va a ver con el ombligo descubierto. No me quieren imaginar lo feo que debe ser para esta gente. Estas criaturas son también llamadas osos de agua. Son especies de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a altas temperaturas y congeladas a casi cero absoluto. Este es el Obatio vermis cribratus. Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme en el fondo del océano. ¡Qué asco! Perdón, pero yo con los insectos no tengo una buena relación. Pero vieron la cara de ese animal, se los voy a poner otra vez acá. ¡Rarísimo! O sea, tienen ya un agujero básicamente en el medio de su cara, o si es que eso era su cara y no era su trasero. ¿Sabías que la Antártida no es gobernada por nadie? La Antártida se rige según el... ¿Cómo que no? Por Papá Noel. ...el Tratado Antártico, que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. En resumen, en la Antártida se consagra la paz, la ciencia y la cooperación. ¿Sabías que Superman antes no volaba? En el cómico original, Superman no podía volar, solo podía saltar edificios muy altos. No fue hasta la década de 1940 cuando los animadores que estaban trabajando en una serie animada del personaje concluyeron que sería mucho mejor si éste pudiese volar. En esta animación de James O'Donoghue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. Incluso las cordilleras y cañones ocultos se harían visibles. En este video puedes ver... También podríamos caminar a Europa y nos agarraríamos plata en pasaje. Podríamos caminar, pero de ahí a que lleguemos vivo no les aseguro, pero nos ahorramos plata. La descomposición de algunas frutas y verduras en un lapso de tiempo de 74 días. Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Pero lo que no sabías es que Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos. En 1984, y con tan solo 12 años, tuvo la oportunidad de publicar su primer juego, Blastar. Esto gracias a que lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por 500 dólares. Te dejamos el enlace en la descripción por si quieres jugarlo o echarle un vistazo. Antes de que naciera Twitter, muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca Nuki Negro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. Tom Hanks ganó... Ay, qué bonito. Se vería más bonito una foto real del pájaro que el pájaro azul sin nada. 50 libras, unos 25 kilos de peso, intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. O sea, si se dan cuenta, esa película tomó un tiempo bastante largo, o sea, años básicamente, en grabarse. O sea, yo amo esa película. O sea, el esfuerzo de esa película se nota en cada escena, en cada segundo. Y hablando de películas, durante el rodaje de Thor Ragnarok, la fundación Make-A-Wish concedió el deseo a un niño de visitar el set. ¿Recuerdas la escena en la que Thor entra a una arena de gladiadores y cuando ve a Hulk, dice la icónica línea, ¿es un amigo del trabajo? Yo lo conozco. Es un amigo del trabajo. El niño que visitó el set fue el que sugirió este diálogo. Hace mucho tiempo, las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. En 1770, Edward Nen accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. Igualmente lo agradezco porque a veces hay lápices que no los borras con un cacho de pan y hay lápices que realmente requieren de una buena goma. Y wow. O sea, la de pan es muy loco. Yo una vez lo intenté y me borró. O sea, no me borró perfecto, pero me borró. Tardó seis generaciones para ponerse de pie. Esta es una foca albina rusa. Es pelirroja y con ojos azules, pero corre el peligro de ser rechazada por su colonia debido a su aspecto. Las posibilidades de que nazca una especie con estas características es de una entre cien mil. Ay, ¿vieron eso? Me enamoré completamente. Es albina, pero es rechazada por su familia. Este artista envuelve un papel en un árbol y hace una pintura que se mezcla con el entorno. Impresionante, ¿no crees? Bueno, si bien obviamente muchos de esos datos no los sabías, otros sí, como el del pan, yo creo que todo el mundo lo sabe. El de la tierra, que la tierra respira, es medio... no sé, se me hace posible creerlo. Tendría que investigar un poco. También en la película de Náufrago, wow, no tenía ni idea que esa película podría haber llevado tanto tiempo, pero... Me gustan mucho estos videos porque realmente, o sea, nos divertimos mucho y descubrimos cosas juntas y está bueno, está bueno. Así que espero que realmente les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido muchísimo, igual o más que yo. Si les gustaría una segunda parte de este tipo de videos, déjenmelo saber con su like ahí abajo. Y obviamente antes de irme te voy a pedir que te suscribas, allá abajo en el botón que dice suscribirte, que le des like, que compartas, comentes y me sigas en todas mis redes sociales que siempre, absolutamente siempre, absolutamente siempre, las dejo ahí abajo en la cajita de información. Y nos vemos en la próxima. Bye.